21 de noviembre de 1916 Violet Jessop, camarera de un trasatlántico que, convertido en buque hospital por la armada británica, navega por el mar Egeo, abandona el amplio salón comedor donde ha escuchado una misa. Es entonces cuando un fuerte estallido sacude a la estructura del buque. Mientras Violet se aferra a una baranda para no caer, a su mente acude el recuerdo escalofriante de otro gran trasatlántico y otro súbito impacto que, igual a este, provocaría su hundimiento en la noche del 11 de abril de 1912. Más impresionante aún para la joven irlandesa es la memoria de aún otro trasatlántico donde ella también viajaba y sufrió una fatal colisión en 1910. Así, aquella muchacha había sido testigo presencial de los tres siniestros de tres naves gemelas. Sus nombres, Titanic, Britannic y Olympic, todas pertenecientes a la White Star Line. Onda, la superestación, presenta... Nuestro Insólito Universo. Cinco minutos recorriendo nuestro mundo sorprendente. Una producción nacional independiente de Rafael Silva. Certificado número 3664. En uno de los capítulos del libro Nuestro Insólito Universo, ya en su cuarta edición, hemos relatado algunas de las asombrosas coincidencias vinculadas al hundimiento del Titanic. Pero nos faltó incluir el insólito caso de Violet Jessop, una sencilla muchacha irlandesa quien no sólo sobrevivió a la tragedia del malogrado trasatlántico, sino que también se encontraba a bordo de sus naves gemelas, HMS Britannic y HMS Olympic, cuando sufrieron sus respectivos naufragios, saliendo ilesa en todos los casos. En el hundimiento del Britannic, 1916, ella recuerda haberse sentido extrañamente serena a medida que él descendía para posarse en el agua, pero una vez allí, contempló algo aterrador. A medida que el Britannic comenzaba a hundirse, su capitán insistió en maniobrar a toda marcha en un intento para llevarlo hacia aguas menos profundas, pero a medida que lo hacía, las potentes hélices impulsoras del trasatlántico comenzaron a generar fuertes corrientes succionadoras que inevitablemente atrajeron a los botes salvavidas que se encontraban en las cercanías. Así, e igual a mordíferas guadañas, aquellas hélices despedazaban a las frágiles embarcaciones de madera y también a sus horrorizados pasajeros. Al ver aquello, Violet instintivamente se lanzó al mar, temiendo que el bote donde se encontraba corriera la misma suerte. Una vez en el agua, y utilizando un salvavidas adicional que había encontrado, nadaría con todas sus fuerzas en dirección opuesta a la de aquellas hélices asesinas. Cuando ya no pudo nadar más, fue que miró hacia atrás, y al hacerlo, sería como vivir nuevamente la pesadilla de aquella noche en abril de 1912, cuando, y también desde un bote salvavidas, ella había contemplado como el Titanic se hundía. Era increíble, pero a sólo cuatro años de aquella tragedia, de nuevo se encontraba flotando en el mar, viendo como el Britannic, nave gemela del Titanic, igualmente sumergía su proa en las aguas, desapareciendo allí lentamente. Tocó el turno después a la popa, que, alzándose hacia el cielo como un dedo acusador, descendería luego, y con un prolongado bramido hacia el abismo. Nunca se supo la causa de aquella explosión que hundió al Britannic, provocando tantas muertes. Por otra parte, resulta asombroso el que Violet Jessop, camarera del Olympic en 1910, del Titanic en 1912, y finalmente en el Britannic, para 1916, lograra salir ilesa de los respectivos naufragios que sufrieron aquellos desafortunados transatlánticos de la White Star Line. Onda, la superestación, presentó nuestro incidente.